¿Qué tal estáis mis queridos amigos y amigas? Espero que muy bien, listos para una nueva aventura en el Dragon Ball Z Kakarot Pues vamos para allá, los androides nos esperan Los temibles androides por fin aparecen, no poseen ki Por lo que son rivales difíciles de interpretar Para evitar que haya más víctimas, Goku se los lleva lejos para luchar contra ellos Y aquí estamos, listos para volverlos a buscar Porque en el anterior capítulo se lo perdiste y ya le pegamos la primera paliza A los dos androides Al doctor Guero, androide y a su compañero No pudieron con nosotros, por supuesto que no Y ahora es el momento de buscarlo Porque se ha escapado, ha ido a refugiarse a uno de sus refugios Nunca mejor dicho Y es nuestro deber encontrarnos y acabar con ellos Klin, dime que lo has visto, Klin No hay nada por aquí, he buscado por todas las rocas y nada Vale, pues no pasa nada, voy a ver si tus compañeros saben algo ¡Épico! ¡Yuhuu! Con la ida y vuelta Vamos a ver si alguien lo ha visto, por favor No se nos puede escapar Tenemos que estar con él Y evitar la destrucción del mundo Son Juan, los has encontrado No están aquí, lo siento mucho Vale, no pasa nada Sigue buscando Vamos, recordad que los androides son uno de los amigos más duros que hacen miedo Te lo negociaciones Sí, van a dejar Otro aerosabuco Aquí está nuestro amigo intentions ¡Uuu! ¡Oh! Quiero alguien un combate, me han dicho ¡Oh, mas! Toma, es que mi foto, por meterte con mi color ¿Qué pasa si me ataca por detrás? ¿Qué pasa si me ataca por detrás? Mira, recordad, cuando hacen esas chiquitas, os protegeis Cuando se ponen con chispas, pues, ¿qué? Cuando se ponen nuevos, es que os hacen un ataque O sea, que es el momento si que dice... ¡Ah! 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 ¿Se ponen rojo las pinzas? ¿Se ponen rojo? ¿A ese momento de fútbol? ¿Se ponen transportado? Para evitar cualquiera de las que necesitan... ¿Se ponen rojo? ¿Esa chichita? ¿Se ponen rojo? ¡Sí, cableo, eh! ¿Es real? ¡Ah! 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 Vale, ya voy contigo, Becheta, perdona que ya nos podías haber ayudado, que también te lo digo. A ver, ¿ya los has visto, Becheta? Son más rápidos de lo que pensaba. ¡Maldita sea! Voy a admitirlo, pero quizá hayamos perdido. ¡Cabo en la leche! Picólo lo que tengo que oír. De verdad. Que lo tienes detrás, seguro que lo tienes detrás. Mira, lo tienes ahí, tío. Es que eres un nubo. Es que eres el más nubo, tío. Ahora no puedes llamar a tus compañeros porque eres un nubo. Pero toda tu energía será la mía. ¡No, no, no! ¡Han llamado a la letra, prácticamente! ¡Tírate un pedo en la mi piano! ¡Haz un kamehameha! ¡Humaschenko! 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 ¡Por ahí! ¡Sube tu potencia de ataque! ¡Bajala! ¡Que te lo noten tus compañeros, tío! ¡Es que estás tonto, tío! ¡Trito! ¡Estás muerto! ¡PUM! ¡Sorpresa! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! ¡Tiroler, tiro, tiro! ¡La palidad! ¡Que te vamos a dar, chaval! Me, no, me, no... ¡Gracias, Gohan, tío! ¡Tras, te lo que 때도jo! ¡Cállate, pelusa! ¡Lecho! ¡Quy él! Una mungeta mágica Vale, que me va mucho más Mungeta mágica Oh, mungeta mágica Pum, recuperado Oh, oh Que se ha quitado la capa Cuidado, eh Uy, uy, uy Que se ha quitado la capa Vale, ahora sí, ya tenemos para mirar, chaval Ya tenemos toda la maldita vida ¿Sabes? Ah, sí, se ha acabado Y ya, sí, se ha acabado No, 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 no ¿Vale? No, 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 no ının tí de que me Bueno, no, 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 no ¡¿Pé, sí, 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 sí... Ahora sí está chulo, desgraciado, ¿eh? Ahora sí, ¿por qué hago así? Ahora sí, ¿por qué? No sé, no es fácil este, sin múltiples mágicas, igual no se vea con múltiples mágicas, ¿no? No me voy a pilarlo, no me voy a pilarlo Tiene la cura, ¿no? Tengo una película, ¿no? ¡Papá Lusco se maldiza para que desnudie ahora, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡No pone duro, eh! ¡Uh! 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 ¡Madre mía, el doctor Gero se le ha puesto chuga, desgraciado! ¡Hostia! ¡Ostras, pero...! ¡Me he puesto la vida, eh! ¡Esto es el primer que no se le ha confiado, eh! ¡Uy! 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 Yo creo que el club va a ser ese, ¿sabes? ¡No! Es muy dramático, mirad. Ahí está. Mira, mira, toda la vida le he curado. ¡Me cago en su puta mierda, vida! ¡Se lo chupa, se lo chupa! ¡Aaah! ¡Ay, a lo mejor el club es ese, ¿no? Reventando energía, ¿no? ¡No! 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 ¡No, no el club es ese, tío! ¡Que revientes, tío! ¡De la energía! ¡Ostras! ¡Y cuando está super cargado lo que hace, tío! ¡Cárgate, cárgate! ¡Mira, mira, aturdimiento al máximo! ¡Cárgate, cárgate más, cárgate más! ¡Cárgate! ¡Explota! ¡Explota la energía! ¡Explota la energía, el graciao! ¡Chúpate todo lo que tengo! ¡Vámonos! ¡Dispada otra vez! ¡Sigue chupando! ¡Sigue chupando! ¡Que repartemos el juego, tío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No explotan! ¡No explotan! ¡No explotan, gracia! ¡Que me ha servido! ¡No! ¡Esta cosa que me ha servido! ¡Lo tenía que probar! ¡Chupar! ¡No ha servido! ¡Chupar! ¡No ha servido! ¡Gracias! 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 A ver, vamos a hacerle tanto de secancia a los dos días. ¡Gracias! 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 Es que te coge Menos mal que te pille con energía Porque si no te ha quitado más vida Chupa toda la energía Mucho cuidado cuando hacéis los ataques Que no esté cargando chupando Y de momento de chupar la energía Si no, 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 no Vale, vale, que podáis No, 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 no No, 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 no Es que no podemos ir por ahí sin la vida sin nada que curarnos O sea, los enemigos flipan con nosotros Dicen, pero, pues, tío Ponte algo para curarte, tío Porque si no, no es muy fácil Claro ¿Ellos cuántas veces les hemos curado? Siete veces, tío, nos los curamos Ah Si, ¿verdad? Sin nada que curarlo Porque ahora nos tomamos una muncheta Vamos y nos tenemos que jugar toda la vida Entonces Vamos a hacer un beso Y bueno, le hemos quitado un beso ¿No? Vamos a estar Si un combate mira digno Ya solo quedas dos Pero necesito vida Necesito vida Hijo de fruta Voy a volver a cargar porque necesito vida Sin comida Con lo cual Vamos a ir a un vendedor Ay, sin comida, si, si, sin comida pero para dentro de la partida Como el muncheta de Magic ¿Vale? Vamos a ver Si el vendedor este, que están marcados Puro ya en inglesa En el mapa Vale, nos vende Nos vende Algo interesante Aquí está el vendedor Algo de comida interesante Vamos a ver Ahora Comprar El vendedor no sirve para nada ¿Y tú? Comprar Vale, cura ayuda Vale, devuelve 10 PS Suplemento energético Pollo Suplemento energético Recupre lentamente una cantidad moderada de PS Pero PS o que es PS? ¿Eh? Devuelve 20.000 PS Mentira A mi no estaba fundando nada PS Que puta Perdón ¿Qué es? Los PS A ver, a ver Son los puntos de salud Los PS PS base Si Puntos de salud Vale Vale Pues Disculpar Disculpar Pero si Ahora me saca de quicio Tenemos que venir aquí Vender alguna basura Porque algo podré vender ¿No? De lo que tengo Porque tengo mucha mierda Pero es todo súper útil Y mineral y todo súper interesante Felicidad de entrenamiento Felicidad de entrenamiento Es que esto es una mierda tío Porque soy tan pobre colega Collar monito Se vende muy caro en las tiendas Esto es lo bueno esto Así quedo, así quedo Jajaja Se vende muy caro en las tiendas Osea todo esto es lo que tengo que vender ¿No? Esto es lo bueno tío Vender, vender Vender, vender Pierci monito Una bonita Se vende muy caro Eso, eso, eso Eso es lo bueno que voy a dar bonito Se vende muy caro Voy, 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 voy Ya está todo lo otro Pum, vender Pum 67.000 de ahí Dame tu mierda comida 10% 20% de PS Joder si me la vende caro ¿no? Una cantidad moderada de PS Yo que sé tío Dame un objeto de estos Dame otro No te quedan más Y de estos no tienes Ah, tengo yo Vale, vale Pero me vendes ¿no? Véndeme ¿no? Véndeme, ¿no? Vale, véndeme curayuda Uff, curayuda súper tío Mejor O sea, de más barato comprar dos de curayuda Y me devuelven lo mismo que un curayuda súper O sea, a mi no me... Tío, me sé que hasta las matemáticas se oye eso Y hemos llegado... Tu sonido Y vitamina Y vitamina B4 Tama viendo esta mierda Tama mi dinero ¡Toma mi dinero! ¡Nada, hombre, un placer! Un placer Vamos a ver a la cocinera ahora ya puestos Hola, cocinera Espérate Voy a robar esto Ultra cerebral Y un momento de pico Oh, una medalla Un momentito Preparar plata No tengo de nada, ¿no? Tengo de todo, pero no tengo de nada Ándale mierda, juego, hombre No me compliques la vida, tío No me compliques la vida, juego O sea No me compliques la vida, tío La mitad de vida mediana Esto es una mierda Esto es una cura ayuda I want a shit Good shit for the tito Y ya está Lo que pondremos aquí Ya está Vamos a comer nuestra mierda Grupo, no puedo llevar a nadie Si configurar, apoyo No puedo llevar a nadie Pues nada, ya está Al menos nos hemos preparado un poco ¿Vale? Que es eso ¡Yuhuu! Que es muy importante Como habéis visto Llevar algo de... Que nos pueda curar Aunque sea un poco ¿Vale? En batallas tan complicadas Luego podríamos ir a por Mujetas mágicas A la torre Vale, que también es verdad Vale, yendo a la torre Ahora no puedes ir al mapa del mundo Pero normalmente Si nos dejasen ir al mapa del mundo Podríamos ir a la torre Y coger... Mujeros de macho Se va a quedar Se va a quedar ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Más dos, mira! ¡Suscríbete! ¡Vamos, va! ¡Cura ayuda! ¡Pum! ¡Mira, mira, con mi culo! ¡Qué cheta, tío! ¡Es que el juego está así! ¿Cómo podríamos ir sin cura ayuda, tío? ¡Es que la peña que nos vaya a jugar! ¿Cómo se intenta pasar el juego sin cura ayuda, tío? Tiene que jugar súper ejercicio el mega experto el increíblemente loco de la cabeza ¡Oh, oh, cura ayuda! ¡Hola! ¡Tengo cura ayuda y me meto un poco de esto! ¡Un poco de esto que me da todo chollo! ¡Me lo como y tú no me matas ni de coña, chaval! ¡Pero que se está curando! ¡Pero que se está curando! ¡Pero que se está curando sin os Ça bör! ¡Pero qué va a estar du poñecito! Pero esísimo posible. ¡Se ha curado todo otra vez! ¡Es que tengo que matarlo 17 veces! ¡Lo voy a mover a cargar! ¡Tenía que haber guardado cuando continuaron las curas y gastaron! Es que si es otro tupito, me acabo de acordar, es un super mega truco, o sea, super mega truco. Y una vez cuando te has comprado la cura ayuda, haces el combate, y una vez haces el combate, si te gata, pues carga. Y no tienes que volver a gastar el dinero en todo tu super cura ayuda. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Otra vez. Si no puedes con ello, corre. ¿De nada, tío? ¡Me encanta este juego, señor Lodicho! ¡Oh, está cansado ahora! ¡Kameha! ¡Kameha! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que me acabe! ¡Sí, sí, sí! ¡Que me acabe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Démosiéndome! ¡Va, es que lo tenemos, eh! ¡Va, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se lo come. Se lo come. Tienes que hacer mucho cuidado. Corre, corre, corre. Cuando tienes que hacer eso, corre. Corre, corre, corre. No, no. ¡No! ¡No! ¡No, no, es mentira! ¿Qué está pasando? ¡No me deja moverme! Su fruta, madre. ¡Eh, suplemento X! ¡Vitavida! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 se está curando. Hombre, sin eso… ¡No, no, no! ¡Vamos a la vida! ¡Eh! ¡No me fastidies, tío! ¡Que tenía que haberse ido corriendo de deslación! ¡Hombre, va! ¡Cúrate, no! ¡Cúrate otra vez! ¡No pasa nada! ¡Ya lo he hecho conchicote otra vez! ¡Tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ey, no me estoy esperando! ¡Hasta que no me ha dado, no ha parado! ¡No! Suena demasiado. y cuando se pone eso que se carga, lo habéis visto que se carga es que te va a chupar la es el momento es el momento de un, va eh, mientras no tiene laura también es el momento de poder hacer el ataño porque si eres el momento de poder hacer el auras, protección, protección aparecen los dos índices que han desinfectado. Es fácil esto, eh. Vamos, va, vamos… Luchiaaaaaaa oh… Épica. La batalla va a ser épica hasta el momento. Más difícil… que os he tenido que demostrar que sin vida, sin comer vida, o los androides que conozco. ¡Esto no son los androides que conozco! ¡Esto no son los androides que conozco! ¡Esto no son los androides que conozco! Si no son ellos, ¿contra quién está luchando? Contra los precursores. Los tuyos vienen luego, que no son más chungas. Pero de verdad me han hecho luchar con Piccolo, tío. Teniendo a Vegeta ahí, superguerrera. Me niego a creer que incluso Piccolo haya aumentado su poder de Dark Form. ¡No, no, no! ¡Me he comido! ¡Me he comido! ¡Me he comido! ¡Me he comido! ¡Me he tomado un monster ahí! ¡Me he comido! ¡Me he comido un grave error de cálculo! ¡Voy a tener que volver a mi laboratorio! ¡Claro, claro! Todos estamos aquí, así que parece que hemos evitado la muerte y por tanto hemos cambiado el futuro. ¡Uy, yo no! ¡Qué loco! No funciona así, Piccolo. ¡Piccolo! ¿Bulma? ¡Chico! ¡Ahora! ¡Es el momento de huir! ¡Nun de nosotros puede ganar! ¡Nun de nosotros puede ganar! ¡No! ¡Nun de nosotros puede ganar! ¡Nun de nosotros! ¡Nun de nosotros a todo! ¡Enseguida! ¡Para un supercame! ¡Rap! ¡Rap! ¡Para un supercame! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Zoporos! Es una distracción, ¡a crear una distracción! ¡Qué onda! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Salao, Trumps! ¡Al hijo de Trumps! ¡Ces Trump y la madre de Trumps! ¡Trunks! ¿Trunks? ¿Trunks? ¿Trunks, Tato? ¿Ese es él? ¿Eres tú, de moda que has regresado, eh? A vosotros os voy a dejar Decide que para mi vida, pero ¿contra quién estáis luchando? ¿Con quién, gilipollas, contra el Endreiner? ¿Dónde está ese robot arrugado? ¿A usar el humo para escapar, claro, tío? Mecheta, tío, un poco corto, los Saiyans, eh? Un momento. ¿Por qué no le sentaste salvar a tu mujer y a tu hijo, desgraciado? Qué estúpido. Está flipando, está flipando. Está flipando. Está flipando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué te haces? Cuando viniste aquí, vi la presencia de un androide muy maltrecho. El que ganamos el otro día, en la tercera de la misión. En la tercera de los vídeos, parece que los androides a los que os habéis enfrentado son distintos a los que yo me enfrenté en mi época. ¿Entonces? ¿Contra qué demonios hemos estado luchando? Me fastidio. No pasa nada, a ver, ¿verdad? O sea, ahora la historia es algo distinta. Esperad, ¿ese viejo cascarreo será un androide? Sí. Puede que fuera el doctor guero, ¿ves? ¿Ves? ¡El doctor guero! Vi una foto suya en uno de mis libros. Probablemente se hizo modificaciones para alargar la vida. Mira, no puede ser tanto que a mí la historia cuando vine aquí, hace unos años. ¿Mencionabas androides número 17 y 18? Esos son los androides sobre los que nos preveniste, ¿verdad? Cuéntanos cómo son. Vale, androides número 17 es un joven con el pelo largo y moreno y lleva un pañuelo en el cuello rojo. Ya lo podías haber dicho hace 30 años. Pero bueno, me da. Androides número 18 es una mujer joven y su atento es similar al mío. ¿Una mujer? Venga, venga, ya. ¿Qué pasa? ¿Que ninguna mujer no puede? Bulma, te metes y te mata, ¿eh? Bulma o Chichi. ¿Sabes dónde está el laboratorio del doctor guero? Seguro que está allí. Pues esto se ha adivinado, supongo que está en las montañas al norte. Total, para adivinar, pues yo te digo, ahí como que está en las quimamas. He oído decir que construye una cueva en esa zona para sus experimentos. Pensad que era un lacayo del ejército de Raimund de la Sinta Vermeilla es una locura. Entonces está decidido, buscaremos el laboratorio del doctor guero y estuviéramos antes de que se active el androide número 17 y 18. Me pongo a tus tácticas de cúmata. Dejad que los activen. Los convertiré en chatarra y comisionada. Ay, el lucheta que flipaos. No, tenemos que estudiar el laboratorio antes de activen. Sí, sí, eso me ha gustado. Antes de que se activen, antes de que se activen. Cuando están ahí en crónomos. Y si no podemos hacerlo, hay que evitar combatir hasta que se ponga usted recuperar. Muy bien. No necesitamos a Kakarotto, hijo mío. ¿Olvidas que ahora yo también soy un super saiyan? Yo no soy un saiyan normal y corriente, soy el príncipe de los fúquen Kakarottos. Y eso significa que no puedo ser... Estaba en posa con Kakarotto. No me estorbéis. ¡Bum! ¡Súper velocidad! Me voy todo enfadado. Como super saiyan es posible que Vegeta realmente sea capaz de eliminar a los androides. Odia futuro. Yo también puedo transformar a super saiyan y sin embargo no pude hacer nada contra su terracción. O sea, yo también me voy. ¡Hala, me enfado! No estoy dispuesto a morir por mi padre. ¡Bum! De nuevo. De nuevo. O sea, madito Vegeta, loco de la cabeza. ¿Padre? ¿He dicho padre? ¿Qué quería decir con eso? Creo que ya no tiene sentido seguir manteniendo el secreto. El chico que se llama Trunks Vegeta es su padre y tú eres su madre. En otras palabras, lo tienes al brazo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Waah! Eso explica todo. Por eso puede convertirse en super saiyan. Creo que sería mejor destruir a los androides antes de que se quiera. Chicos, venid conmigo. Vamos a buscar el laboratorio del Dr. Mierdo. ¡Sí, sí, sí! Vale. Ulma, esto es importante. ¿Puedes contarle a mi padre lo que ocurra y decirle que venga cuando esté correcto y curado? ¿Podría? ¿Pero cómo queréis que ahora haga? ¿Habéis visto mi avión? Son Juan, vuelve y llévatelo contigo. Entendido. Te son una fuerza de suave para destruir a los androides. ¿Por qué dices, tío? Pues si no puedes ni con uno. Vale, tened cuidado. Si es que está flipado. De acuerdo, vamos. Tenemos que llegar antes de que llegue Vegeta. Sí, antes de que un super guerrero vais a llegar, claro. Bueno, en cuántos países... O sea, pues vamos. Madre mía, familia. Menuda batalla más que... O sea... De las más duras que me ha hecho gastar... Mira, ahora sí que llevamos a compañeros, ¿no? Con lo que molan las batallas con compañeros... Y hay muy pocas, la verdad, por el momento. O sea, ahora sí que quieren que hagamos a Polonia. A Polinia. De Dark in Gier. A por... No sé, ya está. No podemos más, ya. El virus cardíaco empieza a afectar a Samoku durante el combate Vegeta. Que ahora puede convertirse en super guerrero en vencer a Android de 19. Android de 20 se fue superado y trata de huir. Oh, nueva zona. Busca... Oh, logró desbloqueado. Busca el logro del doctor de la vida. Un creador que se da aquella luz roja. Oh, qué guapo. Mira, una de esto de la cinta vermedia. Vamos a cargarlo. Vamos a pasar por aquí. Oh, bueno, no puedo ser. Está cerca. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Cómo os atreveréis? Yo os creo. Ya es demasiado tarde. No nos creas, te teníamos una vida antes de la que... Escuchadme, debéis enemigar a los olíados de un Orbus. Acerca. Oh, momento super de miedo, épico. Es super chulo, porque es super chulo. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Es una orden número 17. No vamos a aceptar. Es tuya. Ahora no nos vas a apagar los ojos. Vieja. Ahí hay otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos. ¡Ah! Sorpresa. El aguante de los animales. Del que nadie habla, pobrecito. Ahora me siento mucho mejor. ¿Eh? ¿Qué es esto? Eh, la mujer. Qué buena la vida que te veo. ¿Cuál es tu número? ¿Eh? 16. Andrea número 16. Sí, qué curioso. Eres un modelo anterior. Andrea número 16. Nunca he ido a hablar de ningún anterior número 16. ¿Qué es eso? Un momento. Así que estos son los androeles de los que hablan Dr. Gaira. Tú no puedes confiar que esto. No, es verdad que luego de aquí hay cosita con Krilini. Qué bonito. Y la otra. Qué bonito. O sea. Ahora que sabemos el futuro y lo que pasa después. No nos da tanto miedo como la primera vez que los vimos. Estos son los androeles, es verdad. Sí, estos son. Pero nunca había visto ese tan grande que se llama el número 16. Al menos no la he visto. No, no, no. Mi línea temporal. ¿Qué está pasando aquí? No, no. Me da que otro 12 de Chatar a cañar al montón que pienso hacer. De vosotros. Y el Dr. Gero, el anciano, ya me ocupe de él. ¿Qué? ¿Qué? Con el problema que nos hagan nosotros. Bien, vámonos. No apetece hacer lo que quiere el Dr. Gero. Pero como androides creo que deberíamos hacer algo. Entonces vamos a matar a este tan solo. Oye, el número 16. Fue este creado específicamente para matar a Son Goku, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues supongo que eso lo explica todo. Vale, vamos para allá. Porque como no hacía falta, porque ya estaba muerto Son Goku por culpa del virus en la línea temporal del Trunks. Por eso no lo conocía. Trunks. Vale. No me hubiese que intentar encontrar a Son Goku. Eso es lo que quería el Dr. Gero, ¿no? Matar a Son Goku. No podía importarme menos. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve en ignorar al poderoso Vegeta? Nadie quiere matar a Vegeta. No, Vegeta. Nadie quiere matar a Vegeta. El superataque de Bing Bang. Oh. Oh, ya tenemos el primer superataque. Y cuando tengamos el Final Crash ya será esto un lujo, ¿verdad? Me lo tenía encargado desde el primer día. Vamos a ponernoslo. Sacudida martillo meteórico. Sacudida corporal. Martillo meteórico. Vamos a quitar este y vamos a poner el ataque de Bing Bang. Oh, qué ganas de probarlo. No me puedo ir sin probarlo. El capítulo ya acaba probando esto. Vamos a por ellos. Becheta. No pierdas más tiempo. Que no voy a... Con el servicio de los Saiyans. Que se pongan bien sin frenar. Mi, mi, mi. No huyáis, malditos. Ya os he pillado. Os he interceptado el cepillado. Y os voy a dar una paliza. Tan, 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 tan. Oh, qué guapo el combate, ¿eh? Uf. Bueno, bueno. Nuestra veros aquí fracasados. Vamos a matar a Goku. Ha. Lo que yo pensaba. Qué pena que eso no vaya a pasar. Porque voy a hacer los pedazos de todo. Se es un poco engañido, los Saiyans, ¿no? Esto solo precipitará tu buen. De pasar a una máquina, estás hecha un bocazas. ¿Quién será primero? ¿El niñato o la mujer o mejor acabo con esto? Espera, es cierto. Todavía no hemos visto lo que eres capaz. ¿Por qué no te enfrentas a el número 16? Negativo. Mi orden principal es eliminar solamente a Goku. Vaya, qué mal. Bueno, entonces lo haré yo. ¿Qué pasa? Vegeta, está bien. Así que has venido. Empiezas a fastidiarme, ¿eh? Vegeta, número 18. Lo van a luchar. Sigue retroceder. ¿Cómo? Le invitarse a mirarnos es divertido. No deberías jugar con vosotros. Ya sabes qué significa esto. No has interrumpido a nadie. Que sepas que no voy a ponértelo fácil. Solo porque seas una persona. Vegeta, te va a pegar una paliza así que no te lo vayas ni a imaginar. ¡Guau! ¡Superguerreros! ¡Somos los primeros! ¡Big Bang Attack! Toma, toma, paliza. ¡Ven la paliza! ¡Que te voy a dar! ¡Uy! ¡Cuidado, cuando se me ha dicho su cara! ¿Y el Big Bang? ¿Dónde está el Big Bang? ¡Oh! ¿Había que el Big Bang? ¡Big Bang Attack! ¡Ah! ¡Big Bang Attack! ¡Oh, oh, oh! ¡Big Bang Attack! ¡ niew! ¿Qué pasó que tienes que suficiente. ¡Oh, oh! Big Bang Attack! ¡Vivin coaching! ¡Vivin coaching! ¡En dónde va a ser un día? ¡Bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè èiel analoghe ¡Baltas! ¡Uff! ¡Sume de ataque! ¡Sorto bomba detrás, chavala! ¿Qué es eso? No te lo esperas, ¿sabes? Si el golpe es súper físico que te va a hacer vale, tampoco te lo esperas, mira ¡Uff! 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 ¡No, no, no! ¡No me deja enfadarme, eh! ¡No, no, no te lo esperas! ¡Vamos! ¡Uff! 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 ¡Suscríbete y te meto así te revís! No, no lo sé, no puedo tener nada Como dije íbamos, se ha puesto tonta No, se ha puesto tonta, como dije íbamos No se ha puesto tonta No, 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 no. Me las he chupado todos con el otro Es una fruta madre ¡Suscríbete al canal! 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 un poco de mi parte me lo he visto la gente 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 le ha visto ¡Mira! Es que voy hacia ella, supercargada, superfoderoso, y me hace un ataque de mierda y me destroza. Los trampa, tía. Es que me mata la combo. Es que es fácil. ¡Mira! Ya está. Última con 11 años, tío. ¡No, puto! Está un poco de bajo. ¡Mira! ¿Qué pasa? Eh... ¡Mira! Está flipando, Leo. No juego, eh. Dios mío, es que no lo entiendo. No, pero es que me las devuelve. ¡Mira, está! ¡Es que está! ¡Está! ¡Está! ¡No quedado ahí, menos devuelve! ¡Es que es fácil! No podéis hacer esto de los cafetitos, eh. No, no señorita ¿Y por qué? Porque no tengo vida Otra vez, me ha pasado bien lo que antes Pues no paran un minuto a ir a comprar vida Si mierda Escucharme, que no se va mal venir aquí al vendedor De verdad Y comprarle cosas, ¿eh? Como curayudas y suplementos Y frutamías Lo encontráis mirando en el mapa siempre Si miráis en el mapa Lo encontráis señalado con Primero que lo tenéis ahí a la derecha Con una torquecita, es un vendedor con una torquecita Bueno, realmente una manzana ¡Qué leches! Se le ve encima Es una manzana Lo otro es el vendedor Y luego lo tenéis que asignar, ¿eh? Acordaros, objetos Ponerse encima de cada uno Vale, curayuda, ya está Vitamina B, le vamos a ponerla aquí Y super elementos de estos dos, o sea Y ahora vamos y le vamos a pegar la periza de su vida A la androide de San De aquí ¡Maldita androide! ¿Estáis preparados, no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y ahora es como caminando a su chara! ¡Qué joder, tío! ¿Cómo pueden tener eso frota? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sakura! ¡No! 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 volver a ser un gran guerrero, efectivamente. Si Kami deja de existir como ahora, las bolas de dragón también desaparecerán, ¿verdad? Pero si uno de los dos mueres ocurrirá lo mismo, así que imagino que Piccolo considera que sea la mejor base para acabar con un enemigo tan poderoso. ¿Y qué pasa con mi pa…? O sea, ¿qué pasa con Becheta? ¿Qué queréis que me pretende? Tranquilo, no falta que sigas ocultando. Ya sabemos que eres el hijo de Bulma y que viene del futuro. Becheta es el único que no lo sabe porque es un noob. Ah, vale, entiendo. Lamento de haber usado lo ocultado. No hace falta que te dé tú. Vale, unirme con Kaos. Si las cosas vuelven a complicarse, regresaré. Si no, pues me quedo allí tomando Mike Nate Kiris. Entendido. Nosotros seguimos a buscar a Son Goku y lo llevamos a casa del mal de Torson Rosé. Torson Rosé. Uy, tú, vale, todavía. Vale, decirle a Son Goku que le hagan su esfuerzo. Vale, seguido. Bueno, mamiya. Experiencia de 250.000 millones de millones de millones de experiencias. No nos tenemos que olvidar nunca más de… Número 17. Dirígete a casa. Ah, y no podemos usar las bolas de dragón aún. Joder, macho. Si ya las tengo, me las van a quitar. Vamos a ir antes de Piccolo que poder usarlas. Eh… Subida de nivel. Bueno, pues lo hemos conseguido, familia. Pero aún queda mucho por delante. La batalla contra los Andrés no ha hecho más que empezar. Espero que lo hayáis pasado genial y que tengáis muchas ganas de más demostrármelo dando un buen like y suscribiéndonos al canal. Gracias por estar ahí. Compartir que os ha venido. Y nos vemos en el próximo. ¿Qué pasa? 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 Hasta la próxima con más súper batallas, con más súper guerreros. Un abrazo muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.